Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente, como toda adolescente. Te gusta comprar cosas en los centros comerciales, así como ropa y cosméticos con el dinero que te da tu papá. Sin embargo, tu papá ha comenzado a notar que solo compras y compras y compras, por lo cual tu papá un día te pregunta, si nunca has pensado que ya es suficiente de comprar. No para nada. Es más, el martes que viene tengo que ir a comprar unos pantalones que acabo de ver. ¡Vaya! Pues espero que esos pantalones sean muy bonitos, porque a partir de ahora todo lo pagarás tú. Pasan los meses, y debido a que tu papá ha dejado de comprarte todo, has comenzado a pensar en la idea, de entrar a trabajar por primera vez. Sin embargo, al ver los trabajos que existen disponibles para ti, y el sueldo que pagan, te has dado cuenta que ninguno de ellos es para ti. No obstante, un día hablando con una de tus amigas, esta te comenta que ella trabaja en una cadena de parques, en la cual gracias a su recomendación, podrías entrar en un puesto superior, ganando un sueldo decente. Llega tu primer día, y tu trabajo parece bastante sencillo, puesto que solo te encargarás de ajustar el escenario, de uno de los shows del parque. No puede ser. El show ha comenzado, y aún no he acabado, ya que... Tendré que esperar a que acabe el show, para poder continuar acomodando el escenario. Aguarda un momento, porque las paredes comienzan a... 8 de junio 1974, California. Incidente. Deborah Hale-Leston. Eres un adolescente. Vives con tu familia. La cual se compone por tus padres y tu hermana. Hace un par de meses, una nueva aplicación ha salido al mercado, y esta nueva aplicación, se ha convertido en poco tiempo, en una de las más adictivas de todo tu país. Al mismo tiempo, tu hermana ha desarrollado un gran gusto por realizar videos, en esta plataforma. A pesar de que tú no compartes su gusto por subir videos, le has ayudado a realizar unos cuantos videos, los cuales apenas alcanzaron un par de vistas. Con el paso de los meses, tu hermana ha decidido cambiar la temática de sus videos, logrando alcanzar miles de visualizaciones en dicha aplicación. Sin embargo, tu curiosidad ha comenzado a crecer, puesto que desconoces qué clase de contenido ha comenzado a realizar, con la cual ha llegado a tantas personas. Esto me parece extraño. Veamos qué clase de contenido está subiendo. Hola. ¿Estás ocupada? Sí. Estoy grabando un video. Será bastante rápido. Acabo de ver tu contenido. Y te he comprado algo para que lo mejores. ¿En serio? ¿Qué es? Esto. 21 de marzo 2022. Kurdistan Irakí. Incidente. Con más de 10 tiros a la cabeza, joven a su hermana por salir en TikTok con ropa corta, Emansami Magdil. Eres una niña. El día de hoy, acompañarás a tu mamá a un mercado, debido a que compraran algunas frutas. Llegan al mercado. Y proceden a comprar. Al dirigirse de regreso a tu casa, tu madre ha decidido que tomaran el metro. Llegan al andén. Y proceden a esperar el convoy. Llega el convoy y proceden a subir. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas en la estación, te has separado de tu madre, la cual sí ha logrado entrar a convoy. Pasan las horas. Y debido a que no sabes en qué estación te encuentras, ni cómo regresar a tu casa, has decidido que te quedaras en la estación, hasta que tu mamá regrese. Llega la noche. Y debido a que no conoces la ciudad, has decidido quedarte a pasar la noche en la estación. Para evitar que algún guardia te vea, bajas a las vías del metro, y comienzas a adentrarte en los túneles. Al llegar a la mitad del túnel, un ruido se ha dejado escuchar a la mitad del túnel. Te acercas a la fuente de aquel sonido, y logras reconocer un bulto negro, el cual pareciera haber caído por una ventila del túnel. Intentas revisar qué es aquel extraño bulto, y te das cuenta de que se trata del cuerpo de un indigente, el cual se habría asfixiado dentro de las ventilas, y debido a que las ratas se han comido parte de su cuerpo, sus restos se han liberado y caído frente tuyo, quedando una pierna completamente expuesta. Me pregunto qué pasaría si... Te digo que por este lado se escuchan unos ruidos raros, como de un animal, o una especie de sonido extraño. ¿Qué es ese olor tan desagradable? De verdad apesta. Aguarda un momento. Veo algo ahí. ¿Quién está ahí? Parece que es una niña. ¿Qué hace una niña en esta área? ¿Estás perdida pequeña? ¿Pequeña? 7 de septiembre 1972. Ciudad de México. Incidente. La niña caníbal del metro Tacubaya. Eres un policía. Te dedicas a proteger a la ciudadanía, así como realizar patrullajes, tanto en turnos nocturnos como en turnos matutinos. Las fechas de Navidad se aproximan, debido a esto. Has decidido comenzar a hacer unas cuantas horas extra, con la intención de obtener un ingreso adicional, para poder comprar los regalos para tus hijas. Pasan los días. Y conforme más acerca la Navidad, te has dado cuenta que los regalos, que pensabas comprarle a tus hijas, continúan fuera de tu presupuesto. Por lo cual te has preguntado, ¿qué pasaría si lograras conseguir una pequeña ayuda económica? ¡Vaya! No puedo creer lo sencillo que fue conseguir el dinero, parece incluso que podré comprar más regalos, de los que tenía planeado. Hola hola. ¿Qué tal? Puedo pasar. Claro que sí pasa. ¿Cómo sigues? El comandante les ha dicho algo sobre mí. Hace un par de días te mencionó. Nos dijo que nunca de los nunca, nos creyéramos más inteligentes que él, y que al siguiente que sea sorprendido pidiendo sobornos, no solo será dado de baja de la corporación, sino que también será presentado ante un juez. Pero al menos, lograste comprar los regalos que tanto querías para tu familia, así como toda esta carne. ¿No es así? Pues eso se podría decir. ¿Puedo tomar un poco? Claro. Oye, ¿tienes un poco de cerveza en tu refrigerador? Veamos qué hay por aquí. Wow, sí que tienes mucha comida. Aguarda un momento. Esto no es comida. 9 de enero 2018. Estado de México. Incidente. Ex policía federal. O a su esposa así como a sus dos hijas de 2 y 5 años de edad, para posteriormente ser de... Y comidas para celebrar año nuevo. Tu país ha caído en manos de un gobierno tiránico. Este gobierno, se jacta de ser el gobierno que revolucionará el mundo, que revolucionará la historia. Sus políticas públicas no han sido las mejores, puesto que con el paso de los años, la barbarie y la violación de los derechos humanos, ha sido el pan de cada día. Todas las naciones los miran con celos así como con temor, puesto que tu nación ha demostrado, que a pesar de sus métodos cuestionables, ofrece resultados nunca antes imaginados. Puesto que tu nación se ha levantado de la miseria, llegando a ser una potencia mundial, tal como alguna vez fue en el pasado. Sin embargo, tu nación ha sido encaminada por el mal camino, puesto que ahora a pesar de ser una nación rica y poderosa, se ha convertido en una nación despota y temida. No obstante, en el fondo sabes que no todos son iguales, puesto que todavía existen ciudadanos, los cuales son firmes a sus principios, así como a sus ideales. Es por ello que junto a muchos de tus compatriotas, llevarás a cabo una maniobra, la cual si resultase ser exitosa, podría liberar a tu nación de aquel gobierno tiránico. Ha llegado el día de realizar la maniobra. No obstante tu ímpetu por lograr tu cometido es gigantesco, puesto que sabes que toda tu nación está sobre tus hombros. La misión ha sido llevada a cabo, y por fin ha llegado la hora de comenzar tu proyecto de una vez por todas. Poco a poco, has comenzado a tomar el control de tu país, puesto que el antiguo líder ha muerto. Tu sueño de por fin lograr la paz, pareciera concretarse. Sin embargo, en lo profundo del escondite de aquel hombre tiránico, una voz ha emergido de los escombros. Compatriotas, esta noche me dirijo a ustedes por dos motivos, el primero es para que escuchen mi voz, y sepan que resulte ileso. El segundo es para que conozcan los detalles de un crimen sin precedentes en nuestra nación, un pequeño grupo de oficiales ambiciosos y sin escrúpulos, intentaron atentar contra mi vida. Aparte de unas cuantas quemaduras y contusiones, he salido completamente ileso. Veo en ello la mano de la providencia, que me impulsa a concretar mi misión. Es así, que te das cuenta de que tu destino ha sido sellado, y tu plan de una nueva nación, no podrá concretarse. ¡Viva nuestra sagrada Alemana! 20 de julio 1944. Guarida del lobo. Incidente. La operación Valkiria. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.